Un tema con el que vamos a estar en un momento más es con la definición de parte del Ejecutivo en cuanto a aumentos se van a definir o se han definido para los trabajadores municipales en el Departamento de General San Martín. Ya vamos a estar con eso y con el otorgamiento también de un porno. Por otro lado, vamos a empezar el ámbito judicial. Hemos invitado a Oscar Sibori, que es fiscal de Cámara justamente. Uno de los interlocutores, yo diría el más importante locutor que tenemos los periodistas aquí en la zona como para conocer algo más sobre la situación de la justicia y el funcionamiento. La verdad que no es fácil acceder a fuentes en el ámbito judicial, especialmente para charlar de la manera en que lo hacemos con Oscar Sibori. Un gusto, doctor Sibori. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno. Terminando el año. Bien, claro. Justamente, uno de los aspectos a considerar en este año en la justicia ha sido el caso Milio. No sé si tenemos alguna novedad como para mencionar. Se había anunciado en un principio que se iba a pedir el juicio en los primeros meses del próximo año. Sí. Y no sé si tenemos alguna otra novedad sobre el hecho. No, no, no. Estamos avanzando en cuanto a las pruebas de carácter científico, los resultados bioquímicos, los resultados dactiloscópicos. Estamos trabajando en la recreación digital, que es un trabajo bien complejo. la recreación digital de la escena del crimen, que es parte de... Pero lo más interesante es que... Yo hace un tiempo, a raíz de querer guardar los videos del caso y de todas las notas, por una cuestión de estrategia defensiva, de estrategia de litigación más de estrategia defensiva. En sí es estrategia defensiva porque el fiscal defiende a la víctima. Claro. Entonces, en esa cuestión, porque tiene... Esto tiene que ver, la estrategia de litigación, con cómo se va a plantear la resolución de este caso, porque a partir de la ley que establece el juiciamiento por jurado, el tribunal popular, la forma de plantear el caso, de llevar el caso al conocimiento de quienes van a juzgar que va a ser un tribunal popular, cambia, cambian las estrategias. Porque ya hay cuestiones que, si bien en el sistema adversarial no hay nada que dejar por sentado, cuando las personas son personas comunes, que no tienen conocimientos de leyes, uno tiene que bajar el lenguaje para que lo entiendan las personas comunes. Ahí se apela al sentido común. Totalmente, que es la justicia. La justicia es el sentido común. O sea, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Lo que pasa es que se ha trabajado durante muchísimos años dentro de un sistema de enjuiciamiento que es el sistema escrito, que es un sistema que deviene del sistema inquisitorio y hay otro sistema que es el enjuiciamiento, que es el conon law, que es el sistema inglés en donde uno podía ser juzgado por los pares. De hecho, ustedes fíjense que es una cuestión que se ve mucho en la facultad, en la facultad de Derecho Nuestro, que dicen que el fin último del proceso penal es el descubrimiento de la verdad real. Pero cuando hablamos esto epistemológicamente, la verdad real, era la verdad del rey. El rey era el que tenía la última palabra. Entonces, eso se ha heredado. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? El juez. Pero no es así. Muchas veces, ustedes ven que las decisiones judiciales se apartan del sentido común y eso es lo que genera molestias. Porque dicen, eh, pero ¿cómo? Bueno, en realidad, ni un sistema es perfecto. O sea, el conon law no es un sistema perfecto porque efectivamente se puede influenciar los medios de comunicación en la era moderna tienen una fuerte influencia sobre el sentido común. Porque las personas, a partir de noticias que pueden ser falsas o algunas orientadas hacia un lugar. O interpretaciones. Claro, interpretaciones que son absolutamente subjetivas. Claro. Se puede llevar la opinión pública hacia un lugar. Eso es la crítica que se le hace el conon law. Pero también es cierto que los jueces muchas veces toman decisiones influenciadas por los medios de comunicación. Ahora, este caso concretamente del asesinato de Iván Emilio me parece que es un hecho más simple que otros que se pueden llegar a presentar. ¿No? De acuerdo a cómo estamos observando el panorama. Ningún juicio es simple. Yo lo que te quería decir que en esto de la compilación de los datos había descubierto tres videos que hemos estado nosotros hablando. Los últimos tres años yo he hablado del tema de la violencia en la sociedad y paradójicamente el tema de la violencia esto que algunos llaman violencia de género y que a mí no me gusta llamarle violencia de género y ya lo he dicho en este programa. Yo para mí es violencia contra la mujer. Porque en realidad acá es violencia contra la mujer. ¿Cómo resolvemos los conflictos los hombres y las mujeres? Si lo resolvemos de forma violenta hay violencia hacia la mujer. Hay que ponerle el nombre que es violencia contra la mujer. Algunos le llaman violencia de género. ¿Pero qué género qué? Género femenino. Entonces es violencia contra la mujer. No hay otra otra cuestión. Y acá vos te das cuenta que pese a todo el lenguaje todas las campañas todo lo que se hace tenemos un problema cultural muy grave que es el tema de la violencia en la sociedad. Donde más se nota es en el tema contra la mujer. Pero si vos ves el cúmulo de causas que cada vez son más las causas cada vez son más los condenados y te das cuenta que estamos resolviendo más los conflictos como sociedad. en donde la justicia es una de las formas de resolver los conflictos. Y sin lugar a dudas cuando ocurren casos como este en donde tristemente perdió la vida Iván Emilio que es muy importante no es que esté en contra de los colectivos o sea colectivos me refiero al Ni Una Menos a la gente a los Españolos Verdes a todo lo demás el problema que yo veo en los colectivos es que las víctimas pierden identidad pasan a ser un número y es muy importante que cada víctima tenga su nombre que se sepa su historia que se sepa por qué murió cómo murió y resolver y descubrir la verdad de esa situación para que esa situación no vuelva a ocurrir porque vos fíjate que en la investigación nosotros hemos descubierto que ya habían cuestiones de violencia previas a esta situación y eso es muy importante porque sirve para alertar a las mujeres y también a los hombres porque muchos hombres que no saben resolver esta situación y lo importante es que existen otras herramientas que se puede pedir se puede pedir ayuda y lo que ocurre es que la justicia interviene luego del hecho claro y lo que tenemos que intentar es pedir ayuda es la acción de la misma comunidad para prevenir un hecho pero muchos fíjate que en esta situación de las resoluciones de pareja muchos no se quieren meter no se quieren meter no, no, no es una cuestión personal no hay que meterse bueno existe la posibilidad de la denuncia anónima inclusive pero bueno también existe la posibilidad de ir a un psicólogo de ir a un psiquiatra de hacer terapia de pareja de ver cómo uno puede resolver una situación para no llegar a la violencia este año 2018 más allá de este caso me parece que ha sido el que más trascendencia ha tenido por las características en sí mismo había otro muy terrible que fue una chica de tres porteñas que también la mató la pareja y que la enterró en una finca también fue un hecho tremendo que fue a principios de año fue como en marzo y también fue un hecho muy grave muy grave y hay un montón de hechos muy graves donde son víctimas mujeres y también hay un montón de hechos muy graves muchísimos muchísimos hemos tenido como todos los años muchísimas denuncias de abusos sexuales en donde hay víctimas niños niños me refiero niños que son menores que no tienen ningún tipo el sector más vulnerable claro el sector más vulnerable al punto tal que son tantos los hechos donde son víctimas mujeres y niños que los hechos donde la comunidad es víctima ha pasado como ser natural que te roben y te peguen ha terminado de ser natural y eso está mal hay veces que algunos hechos tienen más trascendencia pública que otros esto es evidente más allá de esta situación que estás planteando en general de varios hechos que te ha llamado la atención no en los hechos específicos en los que hayas tenido que intervenir sino en general en el funcionamiento para considerar algo trascendente en este 2018 del funcionamiento de la justicia o de la comunidad me ha gustado en algunos aspectos ha sido positiva las modificaciones que se introdujeron en el código procesal penal de mayor celeridad el tema de la obviamente que ha generado un sistema que necesariamente tiene algunas cuestiones que son críticas que deben mejorarse pero hemos pasado a resolver muchas más causas muchas más causas yo no sé si vos te acordás que cuando una de las primeras veces que vine como fiscal de cámara ahora el cargo de fiscal de cámara ya no está ahora se llama fiscal de tribunal colegiado y hace las veces en el caso mío yo soy fiscal de tribunal colegiado pero a su vez cumplo funciones como fiscal jefe de la unidad departamental del ministerio público San Martín que es una especie de coordinación más allá de jefatura si no es jefe si yo soy el que coordino las investigaciones pero el nombre es fiscal jefe o jefe fiscal cualquiera de las dos formas pero siendo fiscal de tribunal colegiado es como que cumplimos una doble función bueno la resolución con mayor agilidad de algunos casos exactamente yo cuando las primeras veces que vine que vine como fiscal de cámara yo te había contado que yo tenía una visión de la justicia que me había pasado de resolver un promedio en la primera cámara del crimen en esa época yo ingresé en la primera cámara del crimen que tenía históricamente alrededor de 70 juicios anuales 70 juicios anuales el primer año que yo estuve llegamos a tener 128 juicios casi que los dupliqué el segundo año el tercer año o sea el segundo año tuvimos 180 juicios después 240 juicios pudimos ir avanzando en la resolución y ahora en lo que va del año ya llevamos más de 600 juicios la cuestión es que se incorporaron al sistema de juicio ahora ya el fiscal de instrucción no solamente el fiscal de instrucción sino que el fiscal de la causa es decir que desde que investiga hasta que se hace la audiencia preliminar y el debate interviene el mismo fiscal muchas veces por una cuestión de agilidad ya en esta última etapa estoy en los debates yo para que no tengan toda la totalidad de las audiencias pero lo importante es que en la justicia penal muchas investigaciones que pasaban dos o tres años o habían prisiones preventivas que tenían entre 12 y 16 meses era lo normal que tuvieran ahora nosotros estamos haciendo audiencias preliminares y debates de hechos que ocurrieron a principios del 2018 se nota la agilidad se nota la agilidad hay que aceitar el mecanismo cuando nos encontramos frente a debates que tienen complejidad probatoria o debates como el que va a ser en este caso en el caso de Iván Emilio que si ocurre el debate porque hay otras formas alternativas de llegar a una finalización del juicio que es como un juicio abreviado pero como están encaminadas las cosas hasta ahora pareciera que no va a ser a través del juicio por jurado y en ese caso los juicios son dos o tres días seguidos en eso es donde tenemos que aceitar el mecanismo pero yo creo que las reformas legales han sido productivas al menos en esta circunstancia lo que va a impactar en los medios de comunicación para el próximo año va a ser justamente el inicio de estos juicios por jurado evidentemente por lo que significa la participación de parte de la comunidad bueno es otra metodología los medios de comunicación van a poder participar de esos juicios cuál es el criterio que se tiene bueno las reglas indican que los juicios siguen siendo públicos la situación es que no sé si vos has visto los medios de comunicación como son las reglas en cuanto a la publicidad no hay imágenes adentro se puede si se puede grabar el audio pero no hay imágenes porque se preserva por una cuestión de seguridad la imagen de quienes forman parte del jurado no se da publicidad lo conocen las partes pero no se da publicidad porque hay que preservar la identidad de los jurados se hacen dibujos en Estados Unidos es muy común que vayan los periodistas y hagan un dibujo del jurado pero no pueden sacarle fotografías si no después se produciría indudablemente una catarata de opiniones además la preservación pero requiere requiere el juicio por jurado requiere un entrenamiento y de desde el inicio una estrategia y un ejercicio de la litigación que es completamente distinto al que tenemos en la actualidad otro aspecto más para considerar del próximo año además del inicio de este juicio por jurado a nivel local que puede llegar a ser ¿cómo se presentaría el año 2019? ¿con alguna modificación especial particular o no? ¿o se desarrollaría como se está haciendo hasta ahora? la función principal del Ministerio Público es preservar la legalidad y hacer cumplir la ley y en ese sentido nosotros somos esclavos de las decisiones políticos criminales que se tomen desde el Poder Ejecutivo y desde la legislatura provincial que son los que nos marcan a nosotros el camino en el cual debemos desarrollar nuestra actividad nosotros no somos los que proponemos las modificaciones al sistema legal es una cuestión que tiene que ver con un acuerdo político del cual nosotros no formamos parte ni a nosotros nos consultan si vos me preguntás sobre la ley de juicio por jurado y bueno habrían varios aspectos en los cuales yo te diría mira esto podrían haberlo hecho de otra forma ¿sí? pero bueno la decisión política criminal ya se tomó y nosotros tenemos que cumplir con eso con la ley y para eso estamos está claro a nosotros nos sirve a la comunidad creemos que le sirve totalmente que se explique este tipo de acciones desde la propia justicia por eso agradecemos siempre la predisposición para estar en los medios yo creo que es un gran paso el enjuiciamiento por jurado es un gran paso ¿por qué? porque las personas que se involucran en las decisiones de gobierno la administración de justicia es una decisión de gobierno terminan siendo mejores ciudadanos eso mira lo podés aplicar en todos los lugares yo he participado vos sabés que he participado activamente en acciones directas de preservación del medio ambiente las personas que participaron conmigo en los ciudadanos antiplásticos y salían a juntar botellas después no tiraban botellas que de eso se trata eso va a continuar esa actividad totalmente totalmente pero yo te cuento esa actividad entonces si vos vas a un jurado te sentás y ves como es la administración de la justicia y tomás una decisión en cuanto a absolver o a declarar culpable a una persona en base a las pruebas que tenés cuando vos salís de ahí y has tomado una decisión de la cual vos has sido parte te pone en otra situación de mayor conciencia de responsabilidad totalmente hacia la comunidad de mayor conciencia y de mayor compromiso hacia la comunidad de la que formas parte por eso me parece que es muy importante en manera alguna le quita protagonismo a los jueces ni a los fiscales que estamos todos pero lo bueno es que todos debemos ser parte de esto que debe ser cumplir la ley cumplir la ley tiene que ser la regla ¿no? ¿no? ¡Gracias!